¿Qué mensaje de Lichín hay en estos momentos para los sagitarios que deban de escucharlo? ¿Mensaje lleno de sabiduría? Han caído dos. ¿Y vos sabéis? ¿Un mensaje celta también en estos momentos? Anuncia una boda, tardía. No debes tomar decisiones importantes, ya que es un periodo de inestabilidad. Tenéis que aceptar los designios del destino. Eso es sabiduría para vosotros. No debes entrar en discusiones. Debes mantener la lealtad hacia ti mismo o hacia ti misma. A pesar de las desilusiones de la vida o de vuestro entorno. También puede anunciar una posible separación de pareja. En algunos sagitarios. Tendrás que hacer sacrificios, pero con el tiempo serán recompensados. Ha llegado el momento de simplificar al máximo las obligaciones. Personales y profesionales. Es conveniente para tu bienestar controlar los sentimientos que son desmesurados. Obras siempre con mesura. Tanto al dar como al recibir. Llega dado un nuevo amor. Eres demasiado servicial. Bueno, a veces sois demasiado serviciales. Hasta el punto que tampoco controláis. Que tenéis que tener también un momento de también un término medio. Tanto al dar como al recibir. Y vamos a ver los celta que mensaje tienen para vosotros. Quizás porque sabéis que sois fácilmente influenciables. Os refugiáis en vosotros mismos. Y os hacéis recelosos. Y al mismo tiempo conservadores. Os gusta soñar con el pasado. Y la conversación íntima sobre la vida. Para vosotros lo más importante es conservar el hogar. La familia. Porque para vosotros representa continuidad y seguridad en la vida. Y posiblemente hay algunos cánceres que comparten las vidas con Sagitario. Pueden ser en lo personal. O en el entorno que tenéis en lo familiar. Algún cáncer que está siempre ahí apoyándoos. Gracias por este mensaje lleno de sabiduría.